Así que quieres aprender a fajarte la camisa. Dime si estas palabras resonan contigo. Intentas una y otra vez, pero todos los días se te forma una tela extra en la cintura que simplemente se ve horrible. Caballero, no te preocupes. Soy Jacob Malouf en imagen y estilo y hoy aprenderás a fajarte la camisa para que luzcas elegante todo el día. Vamos a empezar con el método número uno, se llama BASIC. Y así como el nombre, es el más conocido e intuitivo. Simplemente desabróchate el pantalón, asegúrate que haya por lo menos 3 pulgadas de tela extra abajo de la cintura para que la camisa quede ajustada y fajada. De último, abróchate el cinturón y ajustalo para que la línea imaginaria de la camisa y el pantalón se unifique de una manera armoniosa, lo cual aparentará estética. Para lograr esto, el cinturón debe estar justo en el centro. Este método es sencillo e intuitivo y también es bastante efectivo, por eso es que es el más usado. Vamos con otro método que lo más probable es que no has escuchado. Te fajarás la camisa utilizando la ropa interior. Tienes que meter la camisa, la tela extra justo adentro de tus boxers o tu ropa interior y luego abróchate el pantalón, el cinturón, asegurándote que quede simétrico en la línea imaginaria. La ropa interior ofrecerá mejor agarre. Debido a esto, tendrá mayor durabilidad. Sin embargo, un negativo es que necesitas un cuidado especial. Tienes que asegurarte que el boxer o tu ropa interior no se muestre por el pantalón. Con este método es bastante fácil que sucede. El resultado te vas a aparentar como el gueto. Para el método número 3, estaremos realizando una faja militar. Esto involucra en, antes de abrocharte el pantalón, simplemente agarra la tela extra que está a los lados de tu cintura, dóblalas y muévelas hacia atrás. Luego, agarra la tela extra y métela adentro del pantalón. Este método es especial porque entregará una faja donde delineará apropiadamente tu cintura. Sin embargo, como estás viendo aquí, la tela sigue estando ahí y va a estar concentrada en la espalda. Para concluir, este tipo de faja es excelente para camisas grandes, específicamente para caballeros que son delgados y quisieran delinear mayor su cintura. El último método involucra un truquito especial. Se llama sujetador. Existen dos tipos. La que es en forma de Y que se ajusta a tus medias y la otra que se ajusta a tus muslos. Acuérdate caballero, que entre más objetos metálicos tiene, mayor es el peso y puede llegar a ser incómodo durante el día. Así que al conseguirte un sujetador, por favor asegúrate de que sea buena calidad. Nunca jamás tendrás que sufrir de una camisa malfajada. Caballero, espero que hayas disfrutado. Soy Jacob Maluf en Image Greatness.